El día de hoy te voy a explicar cómo puedes cancelar la suscripción de Amazon Music así que continúa viendo este vídeo Para esto lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro navegador de preferencia vamos a buscar la palabra Amazon Music y vamos a ingresar en el link oficial que es este que ves en pantalla una vez que estemos aquí como ves en pantalla nos envían al apartado principal recuerda que este procedimiento también lo vas a poder hacer desde el navegador de tu celular una vez que estemos aquí vamos a presionar en la parte superior derecha en donde dice iniciar sesión y vamos a proceder a iniciar sesión con nuestra cuenta de Amazon aquí vamos a colocar nuestra dirección de correo electrónico y nuestra contraseña una vez rellenados los datos le daremos al botón de iniciar sesión y ya estaríamos iniciando la sesión en nuestra cuenta de Amazon Music aquí ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a presionar en este engranaje que te estoy señalando en pantalla ahora vamos a ingresar en el apartado de ajustes y esto nos va a llevar a la configuración de nuestra cuenta de Amazon Music aquí como ves en pantalla nos salen todas estas opciones pero la opción que nos interesa es esta donde se llama renovación de la suscripción y aquí como podrás ver sale toda la información de nuestra suscripción y abajito tenemos este botón que se llama cancelar suscripción vamos a presionar allí y de manera automática nos van a llevar a este apartado y le daremos en continuar con la cancelación y de manera automática nos van a preguntar si de verdad la queremos cancelar le daremos nuevamente en confirmar cancelación y eso sería todo ahora nos van a preguntar por qué nos queremos ir de la plataforma le daremos al botón de admitir y listo como ves en pantalla vamos a seguir teniendo suscripción hasta la fecha de renovación pero recuerda que ya no te van a cobrar más nada sino que vamos a terminar los 30 días o los días restantes para terminar nuestra suscripción y al momento de la finalización ya se estaría cancelando por completo espero que este pequeño tutorial te haya servido si fue así no olvides dejarme tu gran like y suscribirte al canal nos vemos en la próxima